Cuentitos con Radio Escucha Fantasma ¿Qué le pasó a María? Un día María amaneció de mal humor. Le dolía la cabeza, no quería comer, no quería jugar y tampoco quería ir a la escuela. Entonces, como María no quería comer, empezó a adelgazar. Los papás de María pensaron que estaba enferma, porque María estaba de mal humor, no quería comer, no quería ir a la escuela y no quería jugar. Entonces los papás de María la llevaron con el doctor y el doctor dijo que María tenía lombrices. El doctor explicó que a veces tenemos lombrices porque no nos lavamos las manos antes de comer. Para que a María se le quitaran las lombrices, el médico le dio unas medicinas. María se tomó las medicinas y después de una semana, María ya se sentía mejor. El médico se alegró mucho de que María ya no tuviera lombrices y le dijo que ya estaba curada. También le dijo que se tenía que lavar las manos muy bien antes de comer. María ya se había curado. Gracias. Cuentitos con Radio Escucha Fantasma ¡Suscríbete al canal!